El proyecto es un reto porque nos diferencia un poco en nuestro trabajo tradicional, como el resto de ONGs de España o del mundo o del País Vasco, en que nuestra implicación es mucho mayor, hay un valor añadido en el cuidado que estamos poniendo en el acompañamiento a las cooperativas de aquí de la zona de Quisantu, hasta el punto de colaborar con muchísima gente, tanto de Vitoria o de otros lugares del País Vasco y con la Cosa Cosa de Sade, que están en Barcelona, para tratar de atacar los puntos débiles en la organización y en diferentes aspectos del trabajo de las cooperativas, desde la producción, la comercialización, la transformación de un producto agrícola que tradicionalmente tiene un valor muy pobre en el mercado, que es sustentable de sufrir los engaños de los transportistas. Y bueno, pues fruto de la reflexión y de muchos años de acompañamiento a Emily y a la gente de CDS, pues hemos llegado a un punto en el que hemos visto la necesidad de dar un paso hacia la transformación, en este caso del cultivo del sésamo, y para eso necesitábamos saber, y para saber, como nadie, como dice el dicho, nadie nace sabido, pues necesitábamos el acompañamiento de otras organizaciones, en este caso, pues de Udapa ha sido vital en este proceso, una cooperativa agraria de territorio, de cultivo de la patata, pues que tiene mucha experiencia, no solo en la organización cooperativa, sino, bueno, en los últimos años en la transformación de la patata, con la creación de la división de transformación paturpada. Necesitamos mejorar los sistemas de gestión contable y de administración dentro de las cooperativas, para ello hemos contado con el apoyo de SADE, en Barcelona, que nos aporta gente, alumnos que terminan su máster y vienen a apoyar y a dar ideas e innovación al cumplimiento de las oficinas, de las cooperativas, pero muchas más. Ahora vamos a hacer galletas de sésamo, de sabernos nosotros si nos hacía galletas, porque necesitábamos el apoyo de gente que sabe temas de pastelería y panadería, de hornos industriales, hablamos con toda gente que ha trabajado en Goberna, en Berlis, necesitábamos saber de qué forma se pueden hacer las nuevas encuestas de productos familiares y servicios útiles, que nos hayamos dado, por ejemplo, en Meazi. Antes, para saber si el sésamo era un consumo rentable, hemos tenido el apoyo de Eurogap en un estudio de viabilidad del cultivo del sésamo. Todos los años vienen agrónomos de PEPAC, una entidad del entorno de la compañía de Jesús Jesuita, que son expertos, como digo, en agronomía, y vienen todos los años a asesorar sobre la viabilidad del cultivo, si hay plagas, cómo atacar las incidencias del cambio climático. En definitiva, solo no podemos hacer esto. Necesitamos el apoyo de mucha gente. De ahí que, bueno, es un proyecto que, como digo, es un reto por su complejidad, pero, como ya habéis visto, se están viendo los frutos y, desde luego, las apuestas de entidades financiadoras, como el Ayuntamiento de Vitoria, el Gobierno Vasco, que nos ha apoyado desde siempre en nuestro proceso en Kisantu. Y, bueno, pues otras entidades, como digo, Udapa nos sigue apoyando financieramente por algunos montos todos los años y, sobre todo, desde hace un tiempo, pues la procura austriaca, con el apoyo de la empresa Herber Group, pues también nos ha entrado en esta, bueno, ya la podemos llamar, la familia de Kisantu, en el que esperamos estar funcionando. Gracias.